¡Wow! Ahora donde se fue. De donde se fue. De mi vida te volte. De. De donde te, que, que cuando mi vida te ha brindo. Y lo que no sirve, que no lo decir más. Socrates, mi vida más verde. Decidí que los mandos parados mal a donde te. Yeah. Ya yo me cansaba de tu mentira. Ahora hay una mandura que a mentira. Todos tenemos un puente o despida. en el pasado y en el pasado en nuestra vida mi cuerpo no te necesita yo te pido, te quedo sincera, te olvida campeón de la nuestra se repita pero te pide, ojalá eres morita voy a saber que a ti no puedo no jugar voy a comer, como te amo con mi casa, yo te tengo y mi madre está en tu como te amo, como yo con mi casa, yo te pido y mi madre está en tu yo te amo 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 yo te amo